Siempre es bueno que te reconozcan por la calle, que te paren, que te pidan una foto, te digan lo mucho que se han rido contigo en una actuación. A mí me encanta, es que no me cuesta ningún trabajo. Siempre y cuando no te pase como me pasó a mí una vez con un taxista en Madrid. Ahora verás. Me monto en el taxi y me dice el tío, ¿dónde vas? Digo, vamos a tocha que tengo prisa, que pierdo el tren para Jaén. El tío, ¿eres de Jaén? Digo, sí, 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 anda, hombre, buena tierra Jaén, buenísima tierra. Digo, sí, sí, muy bien, muy bien, pero si se puede dar un poco de prisa. Me mira así por el retrovisor y dice, un momento, ¿tú no serás el cómico de Jaén? Digo, sí, sí, cómico. ¿Cómo te llamabas tú? Digo, David, David, el cómico de Jaén. Bueno, 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 bueno. Cuando se lo diga a mi mujer, ¿a quién he llevado en el taxi hoy? El mejor de España, el mejor cómico de España. Digo, bueno, tampoco es para tanto, tampoco se pasa a ustedes. No, 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 no me paso. Es que es el tío más gracioso que hay. Hay mucha gente, hay cómicos, bueno, pero lo tuyo, lo tuyo es espectacular. Digo, sí, pero si se puede dar un poco de prisa, que llego tarde y el tío venga a saludarme. Venga, diciendo, venga, qué buenísimo eres. Madre mía, y a ver si voy por Jaén. Que siempre, siempre, al final voy de paso y nunca me quedo. Digo, pues la próxima vez a ver si se queda usted. Bueno, pero si se puede dar un poco de prisa, que pierdo el tren. No te preocupes, hombre, que llegamos con tiempo. Total, que al final, hasta el final llegamos, llegamos a Tocha. Digo, ¿cuánto es? Ni te preocupes, esto invito yo. Vamos, como no te vas a invitar a ti, si eres el cómico más gracioso de España, el que más me hace reír. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Digo, por cierto, ¿a quién llevas de invitado esta noche? ¿A dónde? ¿A dónde vas, eh? ¿En la resistencia? Y se despidió con un... ¿Y recuerda, Orcera? Navarro, David Navarro.